¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sección Alcohólica, edición marzo. Y para cerrar este mes vamos a hacer un cóctel muy chimba, marca Sección Alcohólica, muy delicioso, al cual llamaremos Sangre de Sapo. ¡Sí, Sangre de Sapo! Porque yo le pongo los nombres a mis cócteles, que se me pegue la gana. Así que, ¡vamos a darle! Lo primero que vamos a hacer es usar una onza de granadina, de endulzante, rico, sabroso, potente, lo que le da color a la sangre del sapo, papá. Y vamos a agregar por aquí. Pasa, si ustedes no han chupado sangre de sapo, sabrán, meto la mano y no me importa, sabrán que la sangre de sapo es ácida, acidita, rica. Así que vamos a agregar zumo de medio limón para darle esa algencia ácida, potente. Y aunque no sepan, eso que haga un ya. Y si no saben, la sangre de sapo te enloquece. Así que le vamos a meter dos onzas de Ronaldo, potente, poderoso, rico. Ronaldo blanco, ¿sabes? María, qué cosa tan sabrosa. Uy, uno por aquí. Dios, por acá. Ahora le vamos a agregar hielito. Hay muchos bartenders que le tienen miedo a usar el hielo. ¿Qué? Porque supuestamente, ¡ay, no! Le estoy robando cóctel al cliente. Pues no, huevón, no. Métale hielo sin miedo. Un cóctel frío es más delicioso. Así que le vamos a agregar bastante hielito. Vea, yo no le tengo miedo a meterle hielo. A mí me gusta cóctel frío, rico. Flash. Me las caliento. Y le vamos a agregar soda de limón. Y por último, rellenamos con licor de melón. Y hace referencia al sapo. Y ante ustedes, directamente desde el canal, sección alcohólica, receta de autor, sangre de sapo. Y está la chimba. Sí, está una chimba. ¿Y cómo sé que está chimba? Pues porque ya lo voy a probar. Ahora bien, ustedes dirán, parce, pero no quedó nada verde del sapo. Pues, no, 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 no quedó nada verde. No me importa. Eso se llama la sangre de sapo. Es de rojo y punto. Así que vamos a probar. Uy, arsino. La granadina y el licor de melón dan un sabor espectacular mezclados. Uy. Uy, parce. Solamente puedo decir ¿Qué? Ante ustedes, sangre de sapo. Ya saben, suscríbanse, déjenme un comentario, un like, clica en la campanita y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, parceiros.